Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de cocina. Mi nombre es Erika. Hoy quiero prepararles una riquísima tinga de pollo, amigos. Rendidora, saludable y súper versátil. La pueden acompañar con torta, en tacos, en tostadas, en quesadilla, en gorditas. No bueno, es súper versátil este platillo. Que si no saben qué llevar a la pozoliza del 15 de septiembre, amigos, llévense su tinga de pollo. Que si les cayó la familia de imprevisto y no saben qué hacer, háganse su tinga de pollo súper rapidísimo. Pónganles unas tostadas, unos frijolitos refritos, crema, quesito, una salsa macha y brillaron. Bueno, amigos, sin más preámbulos, les muestro los ingredientes. Bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer será poner a cocer la pechuga. Yo voy a poner dos, pero yo creo que solo voy a necesitar una. También voy a poner un poquito de cebolla, un poquito de sal, también un diente de ajo. Y listo. Que esté bien cocido nuestro pollo. Y listo, amigos. Aquí lo vamos a dejar cocinar nuestro pollo, nuestras pechugas de pollo. Hasta que estén bien cocidas, que se puedan deshebrar bien deshebraditas. Que quede el pollo bien suavecito. Y listo. En la foto, como ya vieron, en la foto les voy a poner el pollo ya deshebrado. Bueno, amigos, ya que nuestro pollo está bien cocido, lo pueden probar. Y que se corte así, miren. Si está medio elástico, es que le falta cocinarse. Y para esta receta es muy importante que el pollo esté bien cocido. Y miren, se deshebra perfectamente. Bueno, vamos a deshebrarlo y ahorita seguimos. Bueno, amigos, vamos a poner a cocer los jitomates. Bien. Si tienen tiempo y son perfeccionistas, quítenle esto. El pedúnculo. Si no, no se lo quiten. Ya hasta que estén bien cocidos, los vamos a licuar. Amigos, mientras tanto vamos a cortar la cebolla. Mientras están hirviendo nuestros jitomates. La voy a cortar en pluma. Así que voy a cortar en dos. Y le vamos a quitar esta parte. La parte de la raíz. Y ahora sí, vamos a cortar en pluma. O también puede ser así en medias lunas. Como se les haga más fácil. Ahora vamos a cortar la otra. Amigos, ya tenemos nuestra cebolla cortada. Ahora vámonos al sartén. Amigos, ya tenemos cocidos los tomates, los jitomates. Y ahora los vamos a poner a licuar. Perfecto. Listo. Ahora les vamos a poner también los dientes de ajo. Que aquí tengo como tres o cuatro. Le vamos a poner las especias. Que tengo una pizca de pimienta. Una pizca de comino molido. Y media cucharadita de orégano. Seco. Vamos a poner también un poquito de sal. Y si gustan, si no tienen ustedes niños, no tienen ningún problema con ponerle el picante ahorita. Se lo ponen ahorita. Yo les voy a sacar a mis hijos un poquito. Y ya después les voy a agregar el chipotle ya al final. Y listo. Lo vamos a licuar con un poquito. Solo un poquito de la misma agua de los jitomates. Y listo. Ahora vamos a licuar. Amigos, pues ahora le vamos a poner aceite a nuestro sartén. Y ahora sí, ya con todo listo. Ya tenemos todo picado, molido, deshebrado. Ahora vamos a agregar la cebolla. Yo rebané en pluma solamente una cebolla y media. Amigos, pues miren, nuestra cebolla ya está citronada. Ya está perfecta. O sea, ya está transparente, suavecita. Miren. Me vací un poquito el fuego porque lo tenía muy alto. Amigos, no vayan a creer que este platillo va a saber a pura cebolla. Para nada. La cebolla es muy dulce y la cebolla se va a integrar muy bien a este guisado. Todos los ingredientes tienen su participación ahí. Y va a estar súper rico. La cebolla le da una textura muy, muy rico. Y pues un saborcito como medio a dulcecito. Pero no sé. Ustedes lo tienen que probar. Bueno, ya que la cebolla está así, le vamos a agregar el pollo deshebrado. Aquí tengo dos pechugas deshebradas. Bien deshebraditas. Saben, yo más o menos le calculo cuánto pollo le voy a poner. Así, mi cálculo de cebolla y pollo es, ya que tengo transparente la cebolla y bien suavecita, bueno, acitronada la cebolla. Ya ahí como que a ojo, me doy cuenta que sean más o menos la misma cantidad de cebolla acitronada que de pollo deshebrado. Bueno, ya tengo un ratito con el pollo así. De hecho, esta costra que se está haciendo, no se preocupen ahorita con el tomate, que es un ácido. Se va a quitar y le va a dar un sabor que ustedes no lo van a poder creer. Muy bien, vamos a poner ahora sí todo lo que licuamos. Muy bien, en este momento voy a probar de sal, amigos. Y le voy a bajar a nuestro guisado a fuego medio-bajo. Le falta un montón de sal. Ya lo voy a poner así y ya al final rectifico de sal, si es que le hiciera falta. A mí me gusta dejarlo reposar bastantito tiempo. Y bueno, amigos, voy a ponerle un poquito de caldo de pollo. Solo un poquito del mismo caldo de pollo donde se cocinó la pechuga, donde se coció la pechuga. Bueno, las pechugas. Y así tiene que estar, amigos. Con mucho tomate, bien aguadito. Así lo vamos a dejar un ratito a que se consuma más el agua, un poco. Así a fuego medio-bajo. Bueno, amigos, pues ya pasaron 20 minutos. Ahora sí voy a sacar para mis hijos. Lo voy a sacar un poquito para que coman ahorita. Porque esto les encanta, créanme. Les encanta a los niños. Esta comida. Y ahora sí, le vamos a poner el chile chipotle. Aquí yo tengo dos chiles chipotles. Les quité las semillas y un poquito de las venas. Para que no pique tanto. Nada más esté rico. Y los piqué bien picaditos y le puse una cucharada del adobo que ya viene en la lata. Así que se lo vamos a agregar. Si no son buenos para el picante, nada más pónganle uno, sí, solo un chile o tal, o dos cucharadas del adobo. Y ya. Pero la verdad es que no va a picar tanto porque le quité las semillas y las venitas del chile. Y amigos, pues ya tenemos nuestro guiso. Si lo van a ocupar para tostadas, tal vez déjenlo un poquito más. Unos 5 o 10 minutos para que se seque un poquito más el caldo. Pero si lo van a hacer así como con arrocito o con pues tacos. Amigos, pues ya me hice mis quesadillas. Me recordaron a cuando iba a la universidad en la Ciudad de México. Que siempre corría a la esquina en un campito que tenía y pedía mis quesadillas de tinga. Bueno, está buenísimo. Ya lo probé obviamente. Y también tengo aquí unos totopos. Amigos, está buenísima, buenísima. Súper roja. Está perfecta, perfecta. Y no pica nada, no pica nada, nada. Así que si son buenos para el picante, pónganle lo doble que le puse, dos chiles. Está muy, muy rica esta tinga. Le pueden poner un chorrito de limón. Y está uff. Bueno amigos, por favor prueben esta receta. Les aseguro que no se van a arrepentir. Como les dije, lo pueden hacer de mil formas. Es súper versátil. Un día lo hacen en sopes, incluso. Un día, otro día lo hacen en quesadillas. Otro día con arrocito. No bueno, con tostadas, en tortas, en tacos. Queda estupenda esta tinga de pollo. Y bueno amigos, pues muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que así no se pierdan ninguna de mis recetas. Adiós. Ninguna de mis recetas.